Chiclana celebró ayer la décima marcha contra el cáncer, una iniciativa solidaria que contó con la presencia de numerosos participantes. La cita arrancó sobre las 9 y media de la mañana en la Plaza de la Batalla, en la primera pista del paseo marítimo de la Playa de la Barrosa. Desde allí, las personas participantes cubrieron unos 6,5 kilómetros de ida y vuelta hasta el poblado de Santipetri. Cabe recordar que los beneficios obtenidos irán destinados a la Asociación contra el Cáncer para ayudar a la investigación, así como a las terapias que se desarrollan en la sede de Chiclana para pacientes y familiares, como son la atención psicológica o la fisioterapia, que ofrecen de forma gratuita a todos los usuarios y usuarias.